De cariño y ansiedad Hoy traigo el alma invadida Por abrazar a mamá Que es la flora de mi vida En su vientre nos quedó Nueve meses con paciencia Y hasta su vida riesgo Para darme la existencia Dios te bendiga por siempre mamá Lo implore en mis oraciones Que no me falle tu amor ideal Y tus santas bendiciones Nadie en el mundo me sabe querer Como me quiere mi madre Aunque el amor nace cada mujer El de ella es incomparable Yo que he tenido en mi andar Tantos amores distintos He podido comprobar Que el de mamá es infinito Ella merece de mi Más de lo que yo le dije Porque me ha dado un amor Puro, sincero y humilde Dios te bendiga por siempre mamá Lo implore en mis oraciones Que no me falle tu amor ideal Y tus santas bendiciones Nadie en el mundo me sabe querer Como me quiere mi madre Aunque el amor nace cada mujer El de ella es incomparable Muchas gracias El aplauso es para todos ustedes Gracias Ay mi angelito Que más hermosura de Loren Ay que lindo homenaje Que le está brindando también A todas las mamitas de Colcable Y de todo el mundo amor Que Dios te siga bendiciendo Loren Que bonito Has tenido mucho mucho trabajo Has tenido muchas entrevistas Cuéntanos así rápidamente A ver donde has estado amor Primero que todo Muy buenas tardes Estoy muy feliz De estar compartiendo aquí Con todos ustedes Muchas gracias a todas las mamitas Por apoyarme Y pues yo he estado En entrevistas como Estuve con las internacionales Rayos de México Yes Pero fue en Paima Cundinamarca Paima, Cundinamarca Y la hemos visto En varios reportajes también El más reciente fue En Cable Noticias En que hubo también No, esta niña Un aplauso para esta estrellita Estrellita No, estrellota ya De verdad que sí Y gracias a Pani A la gente de prensa Gracias a la mamá Muchísimas gracias También por apoyar Este talento Están lindas Vean Los niños aquí Es lo principal En Minutico Y en este homenaje Queremos aclarar A todos A todos nuestros televidentes Para que no se hagan enojar Es un homenaje Que le estamos haciendo A todas las mamitas del mundo Porque Dicen Minutico Como va a presentar No, no, no Aquí Ideológico Prevalecen más Nuestros niños Aquí en Minutico Te tengo un regalo Minutico para ti ¿Cómo? Es una bolsita para ti Ay, qué linda Gracias mi amor Que Dios te siga bendiciendo Te siga dando muchos más éxitos De los que tienes De la mamita De tus papitos De Fanny Tu jefe de prensa De verdad Esa mujer que se está admirando De verdad Y lucha por todo Muchas gracias a ustedes Por confiar en el talento De los niños Qué lindo, de verdad Por favor Una niña, un angelito Merece esto Gracias Bueno Atención a todas las mamitas Las que nos están viendo también Se comunican ya Y vamos a entregar El trabajo discográfico De Loren Aquí está Se titula A mi caballo No a mi caballo Este es el trabajo ¿Cuál es el más reciente? La autora de mi vida La autora de mi vida La que cantaste Que estoy lanzando Para todas las mamitas Bueno, qué bonita canción Bueno, Loren Ahí me están diciendo Vean, ya queremos escucharla Deje hablar tanto ¿Con qué venimos ahora, Loren? Canción a mis padres Canción a mis padres Qué lindo Aquí está Canción a mis padres De Loren La voz angelicala En este gran homenaje Desde Minuticos Kicks Con el cable de televisión A Canal 6 Esto que dice así Esta canción Esta canción Que canto con el alma Va dedicada A mi padre Y a mi madre Quiero decirles Que yo los quiero mucho Y agradecerles Y agradecerles Por quererme Y educarme Mis padres Son lo más lindo Que yo tengo Y por ellos Sé que yo voy a luchar A Dios le pido Los bendiga cada día Que su cariño Nunca me vaya a faltar Me siento orgullosa De tener a mis padres Estando a las de ellos Me siento muy feliz Quiero decirles Que cuando yo sea grande Voy a cuidarlos Con muchos sacrificios Como lo hicieron conmigo ¿Dónde está la huya Para la mamita? Hay muchos niños Que deambulan por la calle Y que no tienen El cariño de sus padres Le doy gracias a Dios Porque yo tengo los míos Que se andan preocupando Porque a mí nada Me falta Me siento orgullosa De tener a mis padres Estando a las de ellos Me siento muy feliz Quiero decirles Que cuando yo sea grande Voy a cuidarlos Con muchos sacrificios Con muchos sacrificios Como lo hicieron conmigo Muchas gracias Me siento orgullosa Me siento orgullosa De tener a mis padres Estando a las de ellos Me siento muy feliz Quiero decirles Quiero decirles Que cuando yo sea grande Voy a cuidarlos Con muchos sacrificios Como lo hicieron Por mí Muchas gracias La prensa La prensa La prensa ¡Ay! ¡Loren! La voz angelical ¡Qué ternura! ¡Mire! Hay mamitas Que ya casi te oran De la felicidad ¡Mire, mire, mire! Esas mamitas Todas, mire Levantando la mano Yo quiero que de verdad Como dice Loren La voz angelical Vamos a regalarle Una histeria Que se escuche Hasta el cielo Donde papito Dios Lo mismo que a Valentina La reina de las tarimas Las dos niñas Que están presentes En este homenaje Valen Mi amor Que papito Dios Te siga colmando De muchos éxitos Y bendiciones Con la mano De todo su equipo De trabajo Con doña Fanny Con tus papitos Con tus managers Y vas para México, ¿no? Sí, señor Voy para México Ahí está Gracias a Dios Bueno Yo quiero que la despidamos Como ella bien se lo merece Como la gran artista A Loren La voz angelical Mire cómo te despide, mi amor No te despides Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y a ustedes Los tendré A todas las mamitas Las llevaré en mi corazón Y muchas gracias Por ese ánimo Que me presentaron ¡Qué ternura! De verdad Un aplauso para ella Gracias, mi amor Que Dios te bendiga Bueno, mi amor La voy a invitar Me va a hacer el favor Y me atienden A la niña Atiéndeme así Como todos los tipos Vaya, mi amor Que me la tiene una atención Allá muy importante Eso Porque, señoras y señores Seguimos con este gran talento Con este gran talento Y vamos a informar Y vamos a informar A todos Todos nuestros televidentes Ya saben dónde nos están viendo En Engativá 20 de julio Usmer, Santa Lidlada Kennedy, Bosa Colcable Vive la evolución 12 ciudades Ya nos están viendo En 12 ciudades Nos están viendo Así de que Muchísimas, muchísimas gracias A todos nuestros televidentes Ahí bajaron la lechona De rica lechona Bueno Atención A nuestro público No se despeguen de las pantallas Porque Vienen más artistas Vamos a llamar a continuación A Atención Más artistas A Brian Y ya llegó Al que ustedes están esperando Ya está aquí Señoras y señores No se muevan de sus televisores Y acá en vivo y en directo Pero vamos primero con Brian Brian, bienvenido A este gran homenaje De Colcable Televisión Canal 6 Y Minutico Kids Muy buenos días De verdad Muchas gracias por la invitación Minutico Dios te bendiga De verdad Por haberme invitado Esta tarde Esta mañana Y poder compartir Con todas las mamitas De la ciudad de Bogotá No, gracias a usted De verdad Por haber aceptado La convocatoria De la invitación Venga, venga Brian Aprovechemos rápidamente Usted tiene la oportunidad Bueno, vamos a sacar Vamos a dar dos ganadores Tres ganadores Tres ganadores Rápidamente A ver las mamitas Saliste ¿En dónde están las mamitas? A ver Ya llegó el señor Joani Ayala Bueno, aquí salió Favorecida la señora Lida Gillón Del 20 de julio A ver, doña Lida Gillón Lida Lida Gillón Lida Gillón Aquí está Le vamos a pedir el favor A Caterin Vamos a entregarle premio Por este ladito Eso Por este ladito Eso Aquí los premios se entregan A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Mil Cengalindo Mil Cengalindo A la una Mil Cengalindo A las dos Ahí viene Mil Cengalindo llegó Llegó, llegó Otra, otra Mil Cengalindo por este ladito Para que vean Que sí se están entregando Los premios A ver A ver Mil Cengalindo allá Con Caterin A ver Caterin Eso La señora María Luz Botello María Luz Botello ¿Dónde estará la señora María Luz Botello? Un aplauso para todas las ganadoras Y tenemos más premios Bueno Vamos a entregar esto a Caterin Eso Muchísimas gracias Gracias a producción también A todo el equipo técnico Siga por acá Señora Siga Señora Botello Allá está Botellón La mentira señora Botello Bueno Gracias a don Carlos Y a todos los presentes También a mi amigo Carlos Ahí está también Cachirulo Vamos Entonces a continuación ¿Con qué venimos? ¿Cuál es el que está promocionando ahorita? Bueno Esa es una canción que estamos lanzando En este momento Es un tema que se llama Descuide Eso es dedicado para todos los hombres Que se les olvida ser románticos Con su esposa Con su pareja Se les olvida consentirla Las descuidan Y ya las pierden Es una canción bien bonita de verdad ¿Y cómo se llama? ¿Cómo titula? Descuide Descuide Señoras y señores Para todos ustedes Brian Y esto que dice Descuide En este gran homenaje A las mamis En Colcable Televisión Minutico Kicks Descuide Con Brian Así Sin pedirme Sin pedirme Más Brian Romero El original Tú me entregabas todo Sin pedirme nada Y por mi bienestar Y por mi bienestar Siempre te preocupabas Hoy no te demostraste De cuánto me querías Mi vida era tan completa Cuánto te tenía Hasta que un día me confié Y tontamente descuide 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 de tu amor Y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista que Y acabaste más de tres Descuide tus encantos No valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Ese fue el amor que ya sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Chiquita Descuide de tu amor Y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista que Y acabaste más de tres Descuide tus encantos No valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Ese fue el amor que ya sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Bueno, muchas gracias a todas mamitas Dios las bendiga De verdad Ay Brian Vea Aquí todo el ambiente está espectacular Mi hermano Muchísimas gracias A ustedes por la invitación Darme la oportunidad De dar a conocer mi nueva canción Mi nuevo tema De verdad Dios los bendiga Muchas gracias No, gracias a ti Brian De verdad mi hermano Felicidades Bueno Gracias también a don José Triana Por apoyar el talento colombiano Para todos Les voy a pedir el favor Se me van a acomodar Se van a acomodar Porque Gracias a Dios Este homenaje espectacular Homenaje a las mamis Me gustaría Venga para acá Bueno Voy a pedir el favor A todos ustedes A ver una gritería De alegría Que se escuche hasta el cielo Bueno Ya Gracias papito Dios Pueblo lo reitero Por estar cumpliendo Este día tan maravilloso A todas las mamitas En este super homenaje Y lo cumplido También gracias A nuestros grandes artistas La selección de artistas Que tenemos en Colcable Televisión Por haber venido Y compartir con todas ustedes Y señoras y señores Con mucho honor Con mucho cariño Yo quiero presentar Para todas ustedes En este super homenaje De minutico Kiss Al señor Joani Ayala Joani Mi hermano De nuevo Que bonito hermano Volver a compartir ¿Por qué? Porque todo tu público Que son millones de seguidores Pidieron a las redes De Colcable Televisión Que convocaran Que invitaran A Joani Ayala Y aquí está Gracias a ustedes mamitas Gracias a ese público Maravilloso Y gracias Lógico A Joani Ayala Por asistir a este homenaje Al público Que te quiere Bueno primero que todo Gracias a Dios Que nos tiene con salud A este público Maravilloso De minutico Que siempre La trayectoria Hace posible Que nosotros Nos sentamos En casa Los artistas Nuestros colegas Un abrazo Un abrazo Un abrazo para ellos Para este público Tan bonito Que desde muy temprano Está con ese cariño Con nosotros Si señor De verdad que si Y que bonito También usted Compartir Nosotros le decimos Él nunca dice No, no, no Al contrario Si yo quiero compartir Con mi público Mi gente maravillosa Joani Me están diciendo Aquí las mamitas Queremos escucharlo Queremos escucharlo Pues Joani Con mucho cariño Para todas ellas Joani Ayala Y esto Lo nuevecito De Joani Ayala ¿Lo que? Lo nuevecito De Joani Ayala Atención mamitas Lo nuevecito Para que Vaya cantando Porque va a ser un concurso Atención Y que es lo nuevecito Joani Ok Ahí te va Ahí te va Sorpresa Sorpresa Ok Adelante con Joani Ayala En minutico 15 En este homenaje Yo que juraba Nunca volviera a buscarla Y me prometí olvidarla Por su engaño Y su traición Al verla Tuve que tragarme Mis palabras Hasta me hizo ver El patas Cuando se me apareció Y aunque aventuras No he dejado de tener A las cantinas Siempre me voy a beber Lo que me antoja Le hago a la Que me lo afloja No ha sido suficiente Pa' olvidar A esa mujer No pude olvidarte Es que estás pedida Dentro de mis pensamientos Por más que luché Fueron en vano Mis intentos Y al volver a verte Me mata el remordimiento No pude olvidarte Porque soy esclavo De tu amor Y tus recuerdos Es un imposible Ocultar esto que siento Y aunque no lo quieras Vas conmigo A todas partes No pude olvidarte De nada sirve Que me quieras Ser el fuerte Si es que tan solo Con verde Me pones A delirar Un frío extraño Me recorre Todo el cuerpo Me da por salir corriendo Y todo me pone a sudar Y aunque aventuras No he dejado de tener A las cantinas Siempre me voy a beber Lo que me antoja Le hago a la Que me lo afloja No ha sido suficiente Pa' olvidar Pa' olvidar A esa mujer No pude olvidarte Que es que estás Perdida dentro De mis pensamientos Por más que lo que Fueron en vano Mis intentos Que al volver a verte Me mata el remordimiento No pude olvidarte Porque soy esclavo De tu amor Y tus recuerdos Es un imposible Ocultar esto Que siento Y aunque no lo quieras Vas conmigo A todas partes No pude olvidarte Ya, 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 ya Yo sé que están felices Yo sé que están contentas ¿Qué tal, Giovanni? Qué bonito, de verdad Eso es lo que papito Dios Me da felicidad Para compartir Con gente maravillosa Con este maravilloso público Y artistas como usted, mi hermano Muchas gracias, un minutico Yo le recomiendo A la música popular Que le inyecten Le inyecten A nosotros Los colegas Porque la música popular Está de moda Sí, señor El 16 Está más alto que nunca Sí, señor 40 años de vida artística Del maestro Darío Gómez Nos impulsa A seguir creyendo En esta pasión Que tenemos Cantantes Colegas Femeninos y masculinos Ahora me aterra muchísimo Y me honra mucho Ver estas Las niñas Estos angelitos Están bonitos cantando Música popular Sí, señor Y para ellos Mi garantitud Mi afecto Para todos Como Valen Como Loren Y qué bonito Mi hermano Usted mañana Cuéntenos rápidamente Dónde Rápidamente No, cuéntenos Dónde va a estar mañana Compartiendo Como es lógico 17 artistas En escena Compartiendo con los 40 años De Darío Gómez Ya estuvimos la semana pasada Sí, espectacular 19 mil personas Esperamos mañana 25 mil personas Aquí en la capital 25 mil Una conmigo Son tareas Ok Súper invitados todos Claro que sí Bueno Bueno Gracias Ciudades principales Pablo Colonia Vamos a estar Ah, qué bonito Un aplauso bien fuerte Para la música popular Y en este caso Para Don Joani Ayala Bueno Joani ¿Con qué venimos a continuación? Bueno Me vine de muchos kilómetros Para saludarles Qué bonito Y decirles que muchas gracias Por ese cariño Y anoche la escribí Precisamente por eso Porque vengo con una canción hermosa Para que la sigan disfrutando Una canción Que no falta en las serenatas Gracias Anoche la escribí Anoche la escribí Un aplauso para Don Joani Ayala Anoche Le escribí Anoche Le escribí Qué bonito de verdad Este homenaje espectacular Porque tú eres lo más lindo de mi vida Porque tú eres el amor de mis amores Hoy te dedico Esta canción Anoche la escribí Todita para ti Será un detalle más Para verte feliz Te quiero comprobar Que solo pienso en ti Que tú eres mi razón Para vivir Quiero que la guardes cariñito Dentro de tu alma Como lo más bonito Que te he dado yo Quiero que me digas cariñito Que te gusta mucho Que se te ha clavado En el corazón Porque tú eres el más lindo de mis sueños Porque estar contigo es todo lo más bello Quiero que escuches Esta canción Anoche la escribí Pensando en tu querer Y en cada parte hermosa de tu ser Con cada frase quiero acariciar tu piel Y esa boquita roja con sabor a él Quiero que la guardes cariñito Quiero que la guardes cariñito En cada parte hermosa de tu amor Y en cada parte hermosa de tu amor Y en cada parte hermosa de tu amor Y en cada parte hermosa de tu amor Así es que se canta Así es Bueno Giovanni Si, si Tranquilo Ya todo el mundo de las sueñas Bueno Giovanni le voy a pedir un favor Usted le va a dar la oportunidad A tres felices ganadores Porque tenemos muchos regalos más Por favor Vamos a entregar más regalos A todos nuestros televidentes Que nos están viendo Y aquí en vivo y en directo Un nombre Número A ver ¡Levanten los malos los que van a ganar! ¿Qué puedo decir? A ver, dígalo Primero que todo tiene 10, 73 3, 24 6, 76 6 en la cédula, ¿no? Me imagino que A ver, a las 6 ya en la cédula ¿Cómo le llama ella? ¿Cómo le llama? Pues ella es Angélica Vergara ¡Angélica! Un aplauso Venga para acá Aquí pasamos Caterina Venga donde don Giovanni Allá Pásemele Porque don Giovanni le entregue el premio Venga, venga por acá Tranquila No voy al revés Pero bueno A ver Uy Uy, esto pesa Uy, esto pesa Uy, esto pesa Uy, esto pesa Y un pico, y un pico Gracias Gracias Ay, yo pensé que a mí A ver, tíos, un aplauso Otra, otra, Giovanni Otra, otra, otra Vamos a ver Más ganadoras En este super homenaje De Colcable Televisión Minutico Kiss Dengatibam, Bosa Usme San Cristóbal Barrios Unidos Rafael Antonio Nariño ¿Quién? Decimos María Ávila María Ávila María Ávila María, María, María María Ávila María Ávila María Ávila María Ávila Aquí está, veanla María Ávila María Ávila Patio Bonito, ¿no? Sí, aquí está María Ávila Patio Bonito Por favor, Giovanni Más Más dividís Ay, miren esto A ver, doña María Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias, de verdad Seguimos con más regalos Más Y seguimos con la música de ¿De quién? Giovanni Bueno, gracias Otro ganador Otro ganador más acá Todas son mujeres, ¿no? Sí, claro, claro, claro Que sí, claro que sí Qué bonito Entonces, un hombre Que siempre estará en mi corazón A ver Nancy ¡Nancy! Cubillos ¡Nancy Cubillos! Qué bonito Un aplauso para ella también ¡Uy! Giovanni Le voy a traer un camión Porque a este día No, pero a este día está grande Giovanni Hagámonos para acá, Giovanni Eso Ya necesitas Venga, porque Está contenta, mi amor Mirando ahí al frente Mira, mira Que se están viendo A todo el mundo Bueno, este no pesa Pero está grande Gracias, muy amable ¿Está contenta? Sí ¿Qué te parece este homenaje Que hace Colcable, Televisión Y todos estos artistas magníficos Que nos acompañan? Buenísimo Bueno, gracias a usted, mamita Entonces, aquí está Bueno, seguimos, Alitiga Ay, Sofía, Ayala Le quiere dar un besito a Giovanni Ay, Ayala Venga, venga Ay, qué lindo A ver, Sofía Sofía, un besito ¡Qué lindos los niños! ¡Qué bonito! Sofía está muy hermosa Sí ¿También nos canta? ¿Tú cantas también? Nos canta de rodillas Más adelante Ella dice que va a poner de rodillas Para escuchar Bueno Pero va a poner a matar Una de rodillas Sí, va a poner Un par de años ¿Cómo? Bueno, Giovanni Me están diciendo Ay, no, no Que queremos, queremos No, que cante, que cante, cante A ver ¿Que cante? ¡Sí! ¡Ah, qué bonito! Don Giovanni Ayala En este homenaje A las mamitas De Colcable, Televisión Minutico Kids Canal 6 Adelante, Giovanni Por supuesto Me gustan los bares Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy Que no soy eterno Por eso la paso Contento en la fea Y de vez en cuando Le clara lo que era La vida es prestada Y hay que disfrutarla Solo más te gusta Y te pegue la cara Porque la huesuda No tiene respeto Y se quema De toda la garra Para el gol Quiero estar contento Mientras llega el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llore No quiero sus lágrimas Que ven a mi entierro Música de banda Écheme lo que era Y una me buscara Por si hay otra vida Seguir la parranda Sí Porque la vida es una Y hay que disfrutarla Como si fuera El último momento Así es que se canta Yuvani Ayala Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy Que no soy eterno Por eso la paso Contento en la fea Y de vez en cuando Le clara lo que era La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te gusta Y te pegue la cara Porque la huesuda No tiene respeto Se lleva de todo Acarra paredo Y quiero estar contento Mientras llega el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llore No quiero sus lágrimas Que ven a mi entierro Música de banda Écheme lo que era Ni una de bucana Es por si hay otra vida Seguir la parranda Música de la Huesná Sigamos la parranda Giovanni Sigamos la fiesta Inolvidable Aquí para todas las mamitas En Bogotá, Colombia Y el mundo Porque con el cable Ya se nos extendió Ya estamos por todo Bogotá Casanare, Caquetá, Tolima Engate Por todo lado ya estamos Ay, Giovanni Felicitaciones Este alcance Es por ustedes Esa constancia De meterse en todos los hogares Y aquí los tienen En tantos departamentos Ya, en tantos municipios Este alcance Y de verdad Y gracias a nuestros televidentes Pero lo voy a decir Les reitero También gracias a nuestros artistas Que hacen posible Que nuestros televidentes Tengan ahí Estén sintonizados En este momento En este gran homenaje Y que bonito compartir Con artistas tan importantes Como es Don Giovanni Ayala Giovanni, hay una historia Hay una historia por ahí Pero yo quiero comentar Una historia Algo así Hay ustedes Señoras y señores Que bonito Y nosotros queremos dejar Con esto Con esto Y no No quisiéramos despedirnos Pero nos toca Nos toca pero No, no, no Un momentico No, no Yo dije una historia Una historia Yo dije una historia Entonces Pero las que nos gusta Aquí en Colombia Las historias de amor Historias de amor Historias bonitas Claro, bonitas No, no Eso de tragedia No, no, no Historias como las tuyas Como las que tú compones Como las que tiene Carlitos Fanny Exacto Todos José Juan Camilo Bueno Tengo que decirlo así Pero tú vas a despedir este programa Con todas las mamitas Que están presentes Y las que nos están viendo allá Desde cualquier lugar De Bogotá, Colombia Y buen mundo De verdad Joani Queremos reiterar Los agradecimientos Primero que todo A ustedes Nuestros televidentes Las mamitas A nuestro equipo técnico y humano A nuestros gerentes Gracias De verdad que sí También A todos nuestros patrocinadores A Lechonería A Lechonería No he dicho Los vestidos Donde José José Triana Que he visto los artistas También Espectacular Ah, José Lito También Aquí lo tenemos José Triana Sí Estaremos muy pronto Mi banda Viciéndonos con este Con José Triana El diseñador Un aplauso para José Triana También entonces Qué bien mi hermano Bueno De esta manera Yo quiero llamar A mis dos angelitos Vengan los dos angelitos Vengan las dos rápidamente Voy a llamarlas Porque vamos a despedir Con la música De Don Joani Ayala Esto es lo bonito Joani De verdad Por ellos es que trabajo Por ellos Por ellos es que trabajo De verdad Qué hermosura Angelitos como ellos Y Señoras y señores Allá desde Casita Gracias Gracias Reitero a todos ustedes Pero en especial A Papito Dios Por este nuevo día Que nos das Y este homenaje Que se le hace A todas ustedes No solo hoy Sino los 365 días del año Y de esta manera Claro que sí Adelante Don Joani Que tiene que decirle A todas estas mamitas A todo este público maravilloso Finaliza un mes de mayo Pero No finaliza el cariño Sí No alcanza uno a pagarles Esas desveladas Ese cariño Para nuestra Vida Que Que ustedes hacen Para Nosotros Los hijos Que De una u otra forma Siempre Con un gestico Hacemos para ustedes Un día agradable Espero lo disfruten Qué bonito De verdad Bueno Joani Usted despide Este programa Este especial Homenaje a las mamitas En este 2016 Hoy 27 27 de mayo Gracias Joani Gracias a todos los artistas Gracias a todos los patrocinadores Y Joani Usted cierra con broche de oro Este maravilloso espectáculo Homenaje a las mamis Desde Colcable Televisión Minutico Kiss Y nos vamos con una historia De las historias bonitas De las que tú tienes Joani Muy bien Una bonita historia Historia de amor Dice Ah Historia de amor Con el señor Joani Ayala Bueno Qué bonito De verdad Historia de amor Espectacular Bueno No 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 te puedo olvidar Siento que me muero sin tu amor Tú No te voy a encontrar Para que me comparen De amor De amor No 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 te puedo olvidar No te puedo olvidar Siempre vas conmigo en mi razón No No Yo no quiero probar Ese trago amargo del adiós Dame tan siquiera Dame tan siquiera una esperanza No lastimes más mi pobre alma No te voy a olvidar No te voy a olvidar Que amor Refrescar de la memoria Quiero que recuerdes nuestra historia De amor Si te gustó Minutico Gix en el 2015 No te puedes perder las sorpresas que traemos este nuevo año Una nueva temporada Y ni aquí no pararás De Reír Aprender Cantar Jugar Y de divertirte con nosotros Nos esperamos Todos los viernes A las 11 de la mañana Aquí en Minutico Gix Canal 6 presenta Un show cómico, mágico, musical Prepárate para reír a carcajadas y divertirte a lo grande Ya estamos listos Niños y niñas Aquí empieza Minutico Gix Párate para reír a carcajadas y latín Sé que en el viernes